Hola, ¿qué tal? ¿No te gustaría que cuando llegaras a casa tu asistente de Google automáticamente realizara tareas? Y también cuando salieras de ella, no sé, como que mandara mensajes automáticamente, prendiera las luces o algo por el estilo. Bueno, pero sin darle comando de voz, que lo hiciera automáticamente. Pues, ¿qué crees? Sí, efectivamente, ya se puede. Y el día de hoy vamos a hablar de esa función. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. ¿Va? Te dejo los links abajo. Gracias. Muy bien, así que la semana pasada salió esta noticia donde el asistente de Google ya puede realizar tareas automáticamente cuando llegas a casa y cuando sales sin tener que darle un comando de voz. Obviamente ya podías hacer esto con rutinas, pero tenías que darle la instrucción de que ibas llegando a casa o que ibas saliendo. Bueno, hoy en día ya no es necesario hacer esto. Automáticamente detecta, me imagino que por geolocalización, cuando estás llegando a casa e incluso cuando sales. Vamos a ver cómo funciona esto. Ok, vamos a abrir nuestro asistente y lo primero que vemos en la parte superior es configurar las rutinas en casa y ausente. O sea, cuando llegamos y cuando salimos. Así que vamos a ver qué es lo que tiene de nuevo. Le vamos a dar clic en ella y ok, cómo funcionan las rutinas en casa y ausente. Ok, estas rutinas se comparten con todos los miembros de la casa. Puedes usarla para lo siguiente. Usar las temperaturas eco automáticamente cuando no haya nadie en casa. Obviamente de esa forma detecta que no hay nadie y puede ahorrar energía. Encender las luces cuando alguien entra a la casa. Desactivar las cámaras del interior. Oye, esa es buena. Cuando un miembro llegue a la casa. Aquí que vamos a configurarlo. A ver, tienes una cuenta Nest. No, creo que necesitamos una cuenta Nest. Condiciones. Continúas condiciones. Sí, acepto las condiciones de Nest. Me suena. No, no tengo ningún dispositivo. ¿Quieres crear una red Nest nueva? Crear. Ok. Pues desafortunadamente esta opción solo está disponible para las personas que tienen dispositivos Nest inteligente. Ya sea el termostato, ya sean luces, ya sea, perdón, ya sea cámaras. Desafortunadamente debe de haber algunas otras formas. Como if this, then and that. Podemos utilizar geolocalización para que hacer esto otro. Pero bueno, yo pensé que iba a ser algo un poco más práctico. Bueno, claro, si tienes cámara y tienes Nest, pues por supuesto que es práctico y padre. Pero en nuestro caso no tengo. Así que ya tendré para hacer pruebas y mostrarte cómo funciona esto. Pero, ni modo. Por el momento, esto solo funciona con dispositivos Nest. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte al canal, darle un like y compartir este video. ¿Va? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.